¿Alguna vez ha visto usted el Trici Bici? Cuando yo no tengo tiempo me pongo otro trabajo, me pongo a fabricar esto, porque la gente la motivo porque cuando pasan por ahí ellos se entretienen al mirando, por eso mi idea es de hacer todo tipo de bicicleta, he hecho bicicleta Trici Bici y Bicicarro también. Él es don Andrés, quien ha dedicado los últimos años de su vida a la creación de artículos en miniatura. Sí, es decir que me gusta entretener la mente en algo más allá, porque realmente la mente hay que buscarle algo, especialmente que no dañe a otra persona, no que salga adelante uno en un futuro. Don Andrés inició estas creaciones por motivos personales, pero con el tiempo locales y extranjeros lo visitan para comprarle sus inventos. Les vendemos a personas que vienen de lejos, seguido vienen a que les haga diferentes artículos. Estas creaciones pueden encontrarse en las calles de Chachuapa, y aparte de Trici Bici, también pueden encontrar una variedad de artículos diseñados en tamaño a escala. Con estas creaciones don Andrés envía un mensaje a las personas. Que vengan a mirar lo que yo hago, y si algún niño quiere venir a aprender yo también le enseño sin ningún costo. Se ha convertido para don Andrés, una de las principales fuentes de ingreso económico para el sustento de su hogar. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.